El 5 de junio de 2009 se incendió la guardería ABC en la que murieron 25 niños y 24 niñas, la mayoría por asfixia al inhalar humo tóxico, y 106 más resultaron heridos, cuyas edades oscilaban entre los cinco meses y los cinco años. El incendio inició en una bodega contigua a la estancia infantil que era del Departamento de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, cuyo gobernador era entonces Eduardo Bours Castelo. El IMSS subrogó la estancia infantil a una sociedad civil privada constituida por Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonela, familiar de la entonces esposa del presidente Felipe Calderón Margarita Zavala, junto a Gildardo Francisco Urquírez y Sandra Lucía Telles Nieves. 11 años después y la justicia aún no se aplica. Versiones periodísticas señalan que aunque un juez penal dictó sentencias condenatorias en contra de 19 personas, entre exfuncionarios del IMSS y particulares por los delitos de homicidio y lesiones no intencionales e impuso penas de prisión de entre 14 hasta 30 años, los responsables aún siguen libres. Hoy por su parte, el director del IMSS, Zoe Robledo, afirmó que encontraron nuevos elementos para integrar una denuncia que fue enviada a la Fiscalía General de la República. Ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza el caso, pero no ha emitido fallo alguno al respecto.